Agárame de donde sea, pero agárame. Le entra la presión, le entra el nervio, como que ese brillo que tiene ella, esa energía que tiene ella, y la tengo que volver a picar otra vez. Quieren defender su lugar en la pista. Mariana Ávila y Paulo Quevedo. Vengan para acá, querida amiga. ¿Cómo te sientes este viernes? No sé si más nerviosa que el primer baile, pero contenta. Totalmente, y se te ve, amigo. Yo estoy feliz, la verdad. Digo, claro, no, hay que remar y todo esto, pero yo estoy feliz porque entre más bailo, mejor. Muy bien, vamos a ver sus ensayos. Fue una coreografía simple. Las cosas sencillas que hicieron como ahorita. Hay de críticas a críticas. Esta que esto es una rola fácil de bailar. No. Sí lo lograron hacer, pero de una forma muy, este, boba. Sí, muy simple. ¿Se han puesto las cosas más competitivas, más retadoras? Para mí, no. ¡Maldita! Me voy a echar todas las ganas. Muy complicadas se están poniendo las cosas. Asegura. Y... No pasó nada, me dio un manotazo así. No me agrajes el oficio. Ay, no te tiras, no. Claro, no tengo caderas, no las puedo mover, sufro mucho. El movimiento sobre todo a mí de las caderas, la verdad es que no se me da. Una cosa es que tú bailes por tu lado. Se me está complicando mucho. Agármame de donde sea, pero agármame. Le entra la presión, le entra el nervio, como que se me... Ese brillo que tiene ella, esa energía que tiene ella. Y la tengo que volver a picar otra vez. Esto es lo que yo tengo que hacer y tengo que tolerarlo. ¡Todos los días! ¡Mierda! Cargándola. La tengo que cargar así. Y aquí no sé qué me hizo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿No nos habríamos pegado la costilla con la costilla? Cuatro, cinco, tres, cuatro. ¿Duele al inhalar? No, al exhalar. ¡Ah! Y la cargada que tiene ya, pues, que ya la tiene, trate de no hacerla tanto ahorita en el ensayo para que no siga el deseo más. ¡Vamos con todo, Mariana y Paulo! ¿Están listos? Sí, estrellas, a bailar. ¡Bien! ¡Marianita y Paulo, vengan a línea de jueces, por favor! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, me asusté. Maestro Roberto, ¿su crítica? Mariana y Paulo, los felicito. Estuvieron en esta actuación mejor que la pasada. Con mucha más seguridad están bailando. Acuérdate que hay que lucirla a ella. Eso es lo más importante en la pareja. El hombre tiene que pensar que tiene que lucir a la mujer. La coreografía, muy buena. La cargada quedó limpia. Que estaba pensando si va a quedar o no va a quedar. Pero de todas maneras. Pero me reservo la calificación. Gracias, maestro. Me la reservo, me la reservo, la reservo. Paula, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No, me dio... No te dé pena, por favor. No te dé pena. Me dio un jaloncito en los ensayos. Me dio una neurosis muscular en donde la costilla rosa con el nervio y te envía punzadas eléctricas. ¿Qué dolor? Ey, no importa. Aquí estamos. ¿Lecesita servicio médico? No, no. Seguro. Ya lo inyectaron, ya fue ayer al servicio médico. La verdad es que ayer no se podía mover, pero yo hoy, pase lo que pase, quiero agradecerle a porque tiene un dolor demasiado fuerte que no lo quiere platicar ni decir y se ha portado como un gran hombre para pararse el día de hoy. Espero de cualquier manera que te vuelva a checar el servicio médico. Por favor, producción, que le llamen. Bueno, aquí lo tenemos, pero que ahorita te van a checar. Ante todo, la salud. Primeramente, la salud de Galicia. Precisamente de eso estaba hablando el lunes, de que no quería yo ver lesionados, pero pues tiene que haber. A ver, ya la gente sabe que esto no es fácil, ustedes ya lo vivieron, ya conocieron la pista de baile, ya la recorrieron, ya la olfatearon, ya saben de lo que se trata. Así que si llegan ustedes a pasar, muchachos, la próxima semana vamos a ser un poquito más estrictos, vamos a pedir más, como debe de ser. Pero hoy, hoy los vi más sueltos que su primera presentación, más conectados, más alegría, más actitud y como lo dijo el maestro Roberto, una cargada muy, pero muy limpia. Felicidades a los dos. Maestra Ema. Muchachos, escuchen realmente, vuelvo a repetir lo mismo, a sus coreógrafos, a los maestros, a los jueces, a los doctores, cuídense, porque apenas no estamos terminando la primera semana y ya se están lastimando. Y esa lastimada, lo que ocasionó, Pablo, es que hayas estado contraído, sin ninguna proyección en el pecho, sino que yo sentí que estabas lastimado, justamente ahí salió la pantalla, y entonces toda tu actitud fue completamente encorvada, sí, entonces eso como que, y le echaste todas las ganas del mundo, trataste de hacerlo muy bien, me gustó mucho tu actitud, también tú, pero, este, Pamela, pero, volvemos a lo mismo, sí, Mariana, Mariana, perdón, tenía tiempo que no cambiaba nombres. No me cambies el nombre, a mí todo está perfecto. Ya se había tardado la maestra en cambiar el nombre. Mariana, perdón, sí, pero es un, que tengo desde chica cambiar nombres y tengo problemas con eso. Este, Mariana, sigues igual que lo mismo, yo pensé que en un momento dado te ibas a tragar la nariz de Paulo, porque era de, ah, qué onda, qué onda, sí, o sea, abres tanto la boca todo el tiempo, y me dijiste, ay, no, 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 ay, no, ya, ya te lo dije. No, 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 párenle, por favor, párenle, estamos dando una calificación, y ustedes en la plática. Aquí, qué horror, ay, latín. ¿Qué? Vamos contigo, ¿algo más, maestra? Maestra, ¿algo más? Hace eso, recomendarle mucho a Mariana que trabaje más sus piernas, que estén un poquito más fuertes, que no haga tanta gesticulación, no hay necesidad. Cuando está uno realmente emocionado y todo, todo sale por los poros de tu cuerpo y por tus ojos. ¿Sí? Bien. Albertano. Mariana y Paulo, la verdad es que a mí me gustó muchísimo su energía, estaban como muy sonricientes, traían una buena actitud, iban contando una historia, todo iba muy bonito, este, no sé si es porque estés lastimado, pero yo sentí, yo sentí que no hubo un clímax en la coreografía, no llegó un momento en que sorprendieran con algo más, todo estaba bonito y hasta ahí se quedó, a no ser la última cargada del final. Ese es mi comentario. Gracias, Albertano. Vámonos entonces con calificación, maestro Roberto. ¿Cuánto? Siete. ¿Latin? Siete. ¿Maestra Ema? Seis. ¿Albertano? Siete también. Esto nos da 27 puntos más la calificación que tienen de su primer baile. Vamos a pedir votos, venga, Paulo, Mariana. Ay, caray, van empezando y ya están adoloridos. Te duele todo, mi poli. No, yo los entiendo, yo los entiendo. ¿Y qué va a pasar si continúan? Oye, pero la verdad es que lo hicieron muy bien, felicidades. ¿Cómo se sienten? Ya sé que mi Pablo ha adolorido. 45 puntos en total, ¿cómo se sienten? Bien, bien, bien. Yo creo que poco a poco, Marianita y yo estamos aprendiendo, estamos, estamos, todas las herramientas que estamos requiriendo para estar mejor y pues ni modo, no se puede ir del 1 al 10, ¿me entiendes? Digo, estamos echando todas las ganas. Oye, Albertano, les decía que no hubo como un clímax en el bailongo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que aquí la cargada es de las cosas más limpias y aunque no lo crean, de las primeras que nos salieron, de hecho, a la primera. Entonces, bueno, para nosotros ese era como el final y bueno, siempre es mejorar y siempre es vivir. Y pidan votos, que ahora es el momento. Voten, voten por nosotros que vamos a estar mejor. Sí, por favor, voten, es un poquito de tiempo, por favor, no nos queremos ir. Los únicos que nos pueden salvar mucho, estos son el público, así que voten, voten, voten. ¿Y quieres saber cuál sería su siguiente canción? ¡Ah, qué nervio! Esta te va a gustar, Poli. A ver, ¿cuál es? Mariana y Paul. Ahí vamos. ¡Titi me preguntó! Gracias. 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 Gracias.